Bueno, lo presentamos, estamos acá en Por Deporte, en el Twitch de Relatorios y también estamos en la aplicación con Tomás Rodríguez Couto, con Damián Cáceres, nuestro invitado. Venimos de una medallista olímpica, doble medallista olímpica, como Sofía Macari la semana pasada. Bueno, tenemos también el gusto y el placer de hablar con Cristian Poclajen, medallista en Tokio 2020. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que suena, Cristian, ¿no? Es decir, te han presentado en tantas entrevistas, en tantas entrevistas a lo largo de estos años, pero ya últimamente, bueno, y el medallista olímpico Cristian Poclajen. Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es algo increíble. Pasaron meses hasta que uno cae de ese momento de la medalla y, bueno, de todo lo que pasó en ese momento en Tokio. Pero sí, una locura. Es el sueño de cualquier deportista. Y, bueno, se concretó. Así que, bueno, más que feliz por todo lo que pasó. Y, bueno, siempre vamos por más. Polaco, ya vamos a ir hablando un poco, obviamente, de la selección y también por las ligas que pasaste. Jugaste en siete países, nada menos. ¿Cómo te tiene ahora Francia? No sé si, como desde lo grupal, desde el equipo, estás en Poitiers, un pueblo hermoso a unos 300 kilómetros de París. Quizás los resultados no se están dando como pensaban, eso contanos un poco vos. Pero a la vez nos gusta que sea mutuo esto. O sea, nosotros encontrarnos con un europeo, entre comillas, que extraña algo de la Argentina. Pero a la vez estás con visitas especiales estos días. Así que, bastante cosas distintas, ¿no? En una liga que, bueno, que si bien has jugado mucho afuera, quizás no la estabas conociendo desde adentro, ¿no? Claro, exacto. Como dijiste vos, ya jugué en varios países. Francia, bueno, es la primera vez que me toca competir acá. Es una liga, la verdad, que súper competitiva. Tanto así que el último campeón del año pasado, este año va último. O sea, es una liga súper, súper competitiva, cambiante. El primero le puede ganar al último, el segundo al penúltimo. Siempre hay que jugar al palo, siempre hay que jugar al 100% porque te puede ganar cualquiera. Nosotros este año tuvimos muchas dificultades en el equipo por temas lesiones. Que tuvimos a nuestro amador, a nuestro opuesto y a un punta también. Que, bueno, serían los titulares del equipo. Todos con lesiones y estuvieron cada uno tres meses sin poder jugar. Y en una liga así se nota. Se nota porque son bajas súper importantes. Y, como te dije antes, todos le pueden ganar a todos. Es increíble. Siempre me habían dicho eso, pero, bueno, ahora que lo vivo es tal cual, es así. Pero, bueno, estamos repuntando este último mes y medio ya con el equipo completo. Ya podemos al menos entrenar 6 versus 6 que antes no podíamos. Y eso, la verdad, que se nota un montón en el juego. Así que, bueno, disfrutándolo. Ahora también con mi familia acá, estoy con mis papás. Vinieron de visitas. No pudieron venir los últimos dos años por cuestiones, bueno, pandémicas. Y, bueno, fue todo un tema. Y este año, bueno, se pudo concretar. Así que, bueno, me están acá mimando un poco, un poco cocinando, haciéndome compañía. Y, nada, disfrutando, disfrutando. La verdad que, a pesar de, bueno, de que muchas veces los resultados no se dan, uno intenta siempre igual ser positivo, ir para adelante. Falta todavía dos meses y un poco más de competencia. Así que, bueno, todo se puede dar. Ahora, justo mencionabas dos cosas, ¿no? El tema de la llegada de tus papás. Te iba a preguntar por el tema que te cocinan. Pero tocaste el tema de la pandemia, del COVID. ¿Eso también influyó en el equipo? ¿O solamente fue el tema de las lesiones, como le mencionabas recién a Tomás? No, a ver, influyó en el equipo, obviamente, pero a todos. Por igual, porque la verdad que hasta enero casi todos los equipos tuvieron por partido alguna que otra baja por COVID. Nosotros en diciembre y enero fue el pico más alto. Y, bueno, los partidos que jugamos estuvimos con dos barra tres jugadores ausentes por diez días hasta que, bueno, da el resultado que es negativo. Pero, bueno, a todos los equipos también le pasó parecido. A algunos les incluyó un poco más, otros menos. Pero a todos en el lapso de noviembre, diciembre, enero tuvieron COVID. Y hasta a mí también me tocó en enero. Pero, bueno, a todos los equipos por igual. ¿Y cómo te pegó, perdón, Tomi? ¿Cómo te pegó el virus? Mirá, nunca me di cuenta que lo tuve, no tuve ningún síntoma asintomático. Nosotros acá por protocolo cada dos o tres semanas nos tenemos que hacer un hisopado. Y, bueno, me enteré que di positivo, pero si no me hubiesen hecho, nunca me hubiese dado cuenta tampoco, sin ningún síntoma. Así que, bueno, gracias a Dios, bien, normal. A mí me interesa saber qué le cocinan, Dami, la pregunta que vos hiciste. ¿Qué te cocinan? O sea, que van ahí, te miman. Al importante. Lástima que no tengo parrilla, pero bueno, si no, me haría un buen asado. Va todo al horno, eso sí. No, pero la verdad que, bueno, mi mamá básicamente se encarga de cocinar, hace de todo. Hace muchas comidas eslovenas. Ellos son de orígenes eslovenos. Los abuelos nacieron allá. Bueno, yo también hablo el idioma y, bueno, son muchas comidas típicas de allá. Y, nada, muchas veces son cosas básicas, como, no sé, una tarta de atún, pero si la hace la mamá siempre sale más rico. Sí, claro. Con los mismos ingredientes todos, pero sale más rico, sale diferente. Y entre tantos viajes, por haber participado de diferentes ligas, esto también de tener tus raíces eslovenas, ¿tenés costumbres que fuiste adaptando, que hoy te encontrás y que no tenés con compañeros argentinos cuando venís acá, con gente de otro, que fuiste incorporando de otros países? O repito, esto de raíces eslovenas que no es común que en Argentina haya tantos. Sí, no, en mi caso nunca me costó tanto sociabilizar o ya desde chico viajaba bastante y pasé por muchos países y, bueno, uno se va haciendo con todo eso. Me encanta conocer costumbres, comidas de otros países, hacer amistades, contactos. Es algo que me encanta y por eso también pasé por varios países porque me gusta eso. Va a llegar un momento en que, bueno, voy a querer asentarme más, seguramente. Pero nada, nunca me costó y siempre, bueno, estuve siempre acompañado de la familia, eso sí, todos los años alguien si puede viene a visitarme. Y, bueno, ahora los últimos tres años ya, bueno, con mi mujer que me acompaña siempre a donde voy, eso, bueno, facilita un montón las cosas. Repasemos, Polaco, estuviste en Bélgica, Polonia, Brasil, Italia, Turquía, ahora Francia y volviste obviamente a Argentina, el último paso en Lomas, si no recuerdo mal. ¿Con qué te quedás? No sé si va a ser largo quizás que recuerdes un poco lo que tiene que ver en cuanto a lo deportivo y también en cuanto a lo personal, la adaptación, qué sé yo. Uno puede hablar con Jasni Cetich y estar en Turquía para una mujer es muy especial, quizás para vos no era tan así porque, bueno, estabas en pareja, es otra, por suerte, en realidad, es la realidad, el hombre tiene más ventajas que la mujer en Turquía, pero ¿cómo analizás esas seis ligas que habías pasado? Mira, a ver, si te tengo que elegir una como para decir, bueno, volvería o desde el primer momento me encantó, fue Italia, tanto en el deportivo como fuera del deportivo, ¿no? Como en lo personal, hice muchísimas amistades, en lo deportivo nos fue bárbaro, ganamos una Copa Internacional que el equipo ese de Ravenna nunca había ganado, fue como el mejor año, el mejor año, casi, bueno, le ganamos al campeón por un set, perdimos y, bueno, se nos escapó, pero fue un año tremendo, después, bueno, son como nosotros también en cuanto a temperamento, bueno, la comida es parecida, es algo que, bueno, son unos genios en las pastas, y el idioma también, la verdad que después de dos meses lo dominás y, nada, podés interactuar mucho más fácil con el resto, por todas esas cosas, quizás, bueno, es el país que más me gustó, quizás, bueno, Turquía me gustó también, pero era mucho más difícil la comunicación, o la gente era un poco más cerrada, en Polonia el ambiente es mucho más frío, la gente también es fría y no suelen juntarse tanto como lo hacemos nosotros todos los fines de semana. ¿Y en Polonia se nota que es el deporte uno en la liga o no es tan así? Digo, se nota, te reconoce la gente en la calle, en los estadios se siente de verdad o no, o quizás en liga, bueno, depende de los partidos, obviamente, la instancia y demás. No, no, se nota muchísimo, porque hay mucha, se divulga mucho el deporte, el volei en sí, estadios siempre llenos, a ver, sí, mucha gente que te reconoce en la calle y no solo en las grandes ciudades, pero también en lo que son los pueblitos también, sí, es un deporte que pisa fuerte, televisan todos los partidos, hay programas como en Argentina, hay muchos de fútbol, por ejemplo, bueno, allá hay muchos de volei y se habla mucho de táctica y esto, que bueno, si uno, creo que sin Argentina lo harían, creo que la mayoría no entendería porque son cosas muy tácticas, pero sí, se nota que es otra cosa, es el nivel de profesionalismo es otro. Y con los idiomas, ¿tenés algo, alguno en el podio? Digo, que por ahí te sorprendías, qué sé yo, el polaco no es fácil, el turco tampoco, o no, o te llevas, o decís, no, vamos por el inglés y, pues yo soy uno de los extranjeros. Y el inglés me salvó siempre, siempre la estudié de chiquito y después, bueno, cuando me fui afuera me sirvió, pero siempre, el más jodido podría ser el turco, eso sí, aprendí alguna que otra palabra, pero dificilísimo para hablarlo. Después el francés, entiendo bastante, pero no lo hablo, por ejemplo, porque en el equipo somos muchos extranjeros, hay españoles, hay cubanos, los franceses hablan bien inglés, entonces es más difícil aprenderlo a la fuerza. O sea, bueno, el italiano te dije que lo podés dominar rápido, porque es parecido, pero sí, el turco creo que es el podio de los más difíciles. Y la idiosincrasia del francés, ¿también es tan fría como se dice, como se ve de afuera, o son más próximos? Creo que el Tano es el más cercano al nuestro, como decías antes, ¿no? ¿Cómo es el francés y vos el alejado a París, en realidad, al parisino? Claro, bueno, el tema es que yo estoy en Poitiers, que es un pueblo mucho más chico, quizás la realidad sería otra si estaría en París, una ciudad grande. Acá, la verdad que la gente de 10 a mí me sorprendió, y hasta, bueno, mis papás que están ahora se sorprenden de los amables que son con ellos. Súper buena onda, si preguntan algo para ir a comprar cualquier cosa, o preguntan dónde queda tal otra, o sea, cero problemas, tanto en la calle como, no sé, en los restaurantes o en cualquier lado. Pero bueno, hay que ver si uno vive también en París, o en una ciudad mucho más grande. Ahí puede ser que, como decís vos, sea diferente. En los otros países, ya nos vamos a meter con el deporte, hablamos con Cristian Poclaje, decimos a la gente que nos está escuchando en la app de relatores, ¿encontrás en otros países fanáticos como vos de Dragon Ball? Porque lo hiciste notar en los Juegos Olímpicos en cada festejo. Era, a ver, ¿con qué salía Cristian, qué salía el polaco en cada festejo? ¿En los otros países también encontrás fanáticos como vos? No, no, de Dragon Ball no. Yo me siento ahí, sapo de otro pozo, viste. Pero que le gusta el animes, sí, a muchos, pero bueno, específico así de como de Dragon Ball y, bueno, de hacer los festejos y demás, no, la verdad que no. Soy el único. Compartiste plantel con Facundo Inbov, ¿no? En alguna oportunidad. Sí, sí, muchas veces. Hace dos semanas lo tuvimos a Facundo y nos contó de vuelta toda su historia, ya se sabe, lo ha hecho público, de hecho es una bandera de su lucha por la igualdad. Ahora, ¿cómo es compartir un plantel con un compañero que se declara abierta, respetuosamente, abiertamente homosexual? ¿Es más prejuicio de uno? ¿Es más prejuicio de afuera? ¿Cómo es compartir un plantel con una persona aparte tan decidida como Facundo? Sí, mirá, igualmente cuando yo compartí plantel con Facundo, bueno, él todavía no se había declarado, entonces, bueno, nadie sabía. Es más, él tuvo, no sé si lo contó, tuvo novia y demás, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, pero, no, a mí, qué sé yo, Facundo es un fenómeno, siempre tuvo una relación de 10, la verdad que es súper humilde, dice las cosas de frente, es súper gracioso como habla, sociable a mil, no, de 10. Yo nunca tuve problemas, y aunque quizás alguno que otro sospechaba, la verdad que es cero drama. Te pregunto porque el otro día se dio lo de Sebastián Vega, acá en la Liga de Básquet de Argentina, que en Quimsa, donde él había jugado, él juega ahora para Gimnasia de Comodoro Rivadavia, los hinchas del club, para los cuales él defendió, lo agredieron, el partido se tuvo que detener, es incómodo en definitiva, todavía sigue siendo un tema tabú ese, pero es más de afuera que de adentro, ¿no? Sí, para mí siempre hay que tratarlo con respeto, no se puede, como decís vos, ni agredir, cada uno tiene su opinión, puede estar uno de acuerdo o no, pero siempre con respeto, y nada, sin agresión, sin nada que pueda perjudicarle a esa persona. Sí. Cristian, y hablando de compartir planteles, uno, bueno, se remota a lo que fue, no tanto pandemia, sino en una especie de post-pandemia, o convivir con la pandemia en Europa, me acuerdo que vos estuviste incluso vacaciones, recuerdo, en Turquía, con tu mujer, uno te envidiaba sanamente, porque estabas al aire libre, pero en lugares hermosos, y ustedes después venían, se juntaban en el Senar, con todo lo que significa ya de por sí, venir de ligas que son serias, que son profesionales, y ustedes venían de vuelta como a los orígenes, a lo que han hecho desde chiquitos, desde las bases de la selección, casi todos habían ganado medallas en mundiales, ya sean menores, juveniles, junior, y sentíamos lo que era el grupo que más se merecía esa medalla. La explicación de todo ese esfuerzo, de los que no renuncian, que por ahí dicen, muchos dicen, no, bueno, lo lógico sería no renunciar, pero se dejan muchas cosas de lado, a cierta edad, ¿qué cosas se te cruzaban por la cabeza? Más allá de que ahora, obviamente, con el diario del lunes, todo valió la pena, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros sabíamos, como decís vos, Tomás, que era nuestro Juego Olímpico, era la de nuestra camada. Ya sabemos que para París, seguramente, cambien muchos nombres, todos los que fuimos a Tokio, no vamos a ir a París, seguramente, pero sabíamos que era nuestro Juego Olímpico, estuvimos la mayoría de los jugadores, creo que juntos desde el 2010, o sea, nos conocíamos hace un montón, muchos años juntos, desde menores, juveniles, compartiendo torneos, ligas mundiales, BNLs, y sabíamos que era nuestra chance, que iba a ser difícil, que iba a ser casi imposible para muchos, seguramente, pero nosotros nos pusimos como objetivo del principio, con la era de Marcelo Méndez, cuando asume, que queríamos hacer un podio, primero, segundo, tercero, bueno, después se verá, pero hacer un podio, una medalla, un podio olímpico, seguro, y por eso también nosotros, ese año, cuando viajamos a la BNL, no volvimos para Buenos Aires, por todos los quilombos, que conllevaba el COVID, que había que pedir permiso, para hacer pesas en el escenar, había que compartir canchas, y teníamos horarios reducidos, y iba a ser todo un tema, y por eso nos decidimos quedar en Europa, después de la BNL, o sea, estuvimos más de tres meses afuera, sin volver a Argentina, después de la competencia, y nos fuimos directo a los Juegos Olímpicos, porque pensábamos que iba a ser lo más concreto, como para llegar a ese objetivo que queríamos, después, si no se logra, es otro tema, pero para llegar al objetivo, teníamos que sacrificar eso, teníamos que estar, más de cuatro meses sin ver a nuestras familias, a los que tenían, con los jugadores que tenían hijos, a las esposas y demás, y bueno, como sigo, ahora, bueno, valió la pena, obviamente, todos felices y contentos, pero bueno, tuvimos que hacer, sí, ese esfuerzo extra, para llegar, creo que, si no lo hubiésemos hecho, difícilmente hubiésemos, ganado el tercer puesto, y haber hecho el podio. ¿Sentiste en algún momento, que esa medalla se les podía escapar? ¿O cuándo sentiste, que más cerca estaba, de escaparse esa posibilidad, del tercer puesto? Estuvo en todo momento, la posibilidad, de que la medalla no esté, porque estás tan cerca, y a la vez tan lejos, todo se puede dar vuelta, al haber ganado los cuartos de final, y haber accedido a semis, para nosotros fue una felicidad, porque bueno, teníamos doble chance de medalla, al ganar o al perder, entonces bueno, ahí fue, en Selma contra Italia, que en los últimos Juegos Olímpicos, siempre había hecho podio, era potencia, y haber ganado, nos dio un plus enorme, y bueno, después perdimos la semis, pero ganamos el tercero, pero para ganar el tercer, el tercer puesto, contra Brasil, fue súper ajustado, súper ajustado. Ni hablemos, de los que lo tuvimos que ver, a la madrugada, acá en Buenos Aires, o sea, es un deporte, que te saca el corazón, básicamente, para verlo, y para jugarlo, ni me imagino, es muy cambiante. Sí, y tenés que estar, viste, mucho tiempo, con mucha concentración, porque sí, perdés dos pelotas seguidas, y ya está, perdés el tiebreak, y perdiste la medalla. Entonces, como te dije, estás tan cerca, y a la vez, también tan lejos, que bueno, nada, los de arriba se estaban, pero a mil en ese momento. me apoyo un poco en mis compañeros, porque lo escucho atentamente a Cristian, y yo no creo haber escuchado declaraciones posteriores, ni sobre todo durante los Juegos, ni en la previa, hablar de el convencimiento del podio, porque por supuesto, había un grupo, el grupo que le tocó a Argentina, era durísimo, los, a ver, en un Juego Olímpico, hay muchos menos seleccionados, entonces, van los mejores, pero hablar de medalla en ese momento era difícil, y después también, yo creo que es la primera vez que escucho desde adentro, decir que entre ustedes, están convencidos de que un podio, era posible, ahora, en algún momento, de la fase, de la primera fase, se les hizo, en realidad decir, bueno, mirá, como estamos jugando, este partido, nos demuestra, que podemos estar entre los tres mejores? Sí, yo creo que sí, porque desde el primer partido, Argentina tuvo un muy buen nivel, empezamos perdiendo así, contra Rusia, por ejemplo, pero tuvimos un muy buen partido, sabíamos que Rusia, candidato a la medalla de oro, pero bueno, habíamos hecho un muy buen partido, estuvimos cerca de llevarlo al tiebreak, pero a partir de ahí, Argentina no tuvo partidos, bajos, siempre estuvo un alto nivel, siempre le costó a Argentina, eso sí, ganamos muchos partidos, tres a dos, tampoco es que ganamos sobrados, pero teníamos un muy buen nivel, y nosotros recibíamos también, todas las repercusiones de nuestras familias, o bueno, de los argentinos que estaban viendo, de los periodistas y demás, que bueno, Argentina estaba jugando bien, después bueno, te llena un poco la cabeza, hubo el podio antes de tiempo y demás, y bueno, nosotros intentamos siempre mantener la cabeza ahí fría, porque sabemos que se podía, pero a la vez, estaba lejos el objetivo, pero bueno, teníamos que ir paso a paso, pero después, bueno, al haber ganado, contra el último partido de la fase regular, si no metió, contra Estados Unidos, que le ganamos 3-0, que el que ganaba, pasaba a la siguiente ronda, y al haber ganado ese partido, creo que ahí, ese partido nos dio una confianza, tremenda, para encarar los cuartos, y los cuartos era como la barrera, al límite, que teníamos de los últimos dos Juegos Olímpicos, porque tanto en Londres, en el 2012, como en Río, perdimos en cuartos, ambos partidos, con Brasil, y bueno, en los cuartos era como esa barrera, superar, después de los cuartos, bueno, ya es otra cosa, la semilla, es otra historia. Perdón, sumo algo que dijiste respecto a la presión, repito, la semana pasada hablamos con Sofi Macari, y ella hablaba que, claro, llegó la información, o los comentarios de Argentina, de las redes sociales, de algunos medios, de, bueno, pasan los días, pasan las semanas actuaciones de los argentinos, individualmente, ¿a qué apostamos? A los deportes grupales, entonces, eran las leonas, y el voley que avanzaba, y el voley que seguía avanzando, ¿en algún momento, esa presión que a ustedes les llegaba, desde las redes, desde lo que se hablaba, ¿se habló, se charló? No, a ver, entre nosotros, entre los jugadores, entre los jugadores, siempre tuvimos, día por medio, alguna reunión, una reunión, diez minutos, una charla, más que nada, y decíamos, o sea, que nosotros tuvimos que enfocarnos, más que nada, en lo que estábamos haciendo, en el objetivo, y para qué estamos allá, después, bueno, si vienen, elogios, repercusiones, cosas positivas, cosas negativas, intentar dejarlo de lado, no estar, tampoco, todo el día con el celular, porque no, no servía, y enfocarnos, en lo que realmente, era importante, en ese momento, en esos, diez días, que teníamos de competencia, diez días, dos semanas. Cristian, yo, te veía, en Tokio, y me llamaba la atención, que la realidad, es que estuviste más tiempo afuera, que adentro, de la cancha, y eras, el que más se preparaba, el que más estaba, el que más físicamente estaba, como si estuviera jugando el partido, se te veía desde afuera, y era conmovedor, y pasa eso, que, de golpe, como vos contabas, en los partidos, que eran muy apretados, te toca entrar, en un quinto, y ser la figura, ser el que lo cierre, o ser el que, al que busquen, en ese momento, creo que eso, grafica, lo que es, el juego en equipo, ¿no? Porque vos, desde lo individual, te preparás, para el equipo, pero quiero que me lo cuentes vos, ¿hay algún tipo de preparación? Quizás eras, el más experimentado, de los que estaba afuera, uno pensaba eso, que sabe que, o por, no por experiencia, sino además, porque, es el que más le cuesta estar, entrar en frío, quizás justamente, por ser de los más grandes, o hay un trabajo mental, ahí, ¿qué es lo que hace, para que uno, no pierda la motivación, y diga, no, en cualquier momento, me llaman, y puedo terminar siendo definitivo, porque cualquiera que baje el nivel, uno de nosotros va a entrar. Mirá, la verdad es que, fue el torneo, que más, que más nervioso estuve, sin lugar a dudas, por eso, me movía todo el tiempo, estando afuera, porque no podía estar quieto, y sabía, que en estos Juegos Olímpicos, mi rol era otro, en Londres, por ejemplo, me tocaba a veces, entrar, pero no jugaba tanto, en Río, era titular, y en este, me tocó, bueno, ser tercer punta, pero ser el primer cambio, y, y es un rol, la verdad que es difícil, porque, te ponen cuando, estás perdiendo, cuando estás, el tanteador está abajo, y, y nada, tenés que estar como, muy enfocado, de querer hacer bien, la parte que entras, porque, si lo haces mal, ya, perdiste el set, entonces, bueno, era un, un rol, difícil, intenté, no hice ningún trabajo, extra mental, salvo, bueno, a mí mismo, de intentar estar, enfocado, de saber, que, bueno, que tuve una buena semana, de trabajo, que estaba entrenando bien, entonces, que podía hacer bien las cosas, y, con la experiencia, sumó un montón, de que, de que, bueno, de que esos ingresos, hayan ayudado al equipo, creo que, bueno, si tuviese 20 años, creo que, este rol sería difícil, para, con una persona tan joven, pero, bueno, al tener tanta experiencia, quizás de tantos años, y tercer juego olímpico, el técnico sabía, que, que iba para eso, que en los momentos, que quemaban las papas, bueno, polaco entrá, y, o resolvénme esto, o no, entras para, solo para sacar, o, solo mitad de sed, pero, eh, sabía que, bueno, que ese era mi rol, que iba a ser mucho más difícil, prefiero entrar, obviamente, al titular, y entrar, del principio, que estar afuera, y tener esos, esos nervios, de, bueno, si, tal jugador, erra dos pelotas seguidas, polaco entrá, no es que te avisan, diez minutos antes, que vas a entrar, entonces, por eso también estaba, sin margen de error, ¿no? Porque cuando, es cuando falla tu compañero, vos entrás, y por ahí en menos dos, y no podés fallar. Sí, bueno, y por, bueno, por suerte, creo que cumplí bastante bien ese rol, salvo creo que el primer partido con Brasil, que, claro, me tocó entrar, también la primera pelota que me tiraron, y creo que me sacó, eh, y creo que fue el segundo partido de los juegos, después, en los otros, casi siempre, bueno, tuve la oportunidad de, de entrar y jugar bastante, y bueno, por suerte, bueno, lo hizo bien, y, y bueno, lo importante era ayudar al equipo, como sea. Está bien, está buena la mirada tuya, ahora, uno, ¿cómo domestica, cómo encorsete el ego? Porque el deportista de alto rendimiento, siempre se ve bien para estar, para ser titular, para jugar. ¿Cómo haces, o cómo, cuál es la receta, tal vez para los más chicos, hablaba de chicos de 20 años, que tal vez no pueden hacer este rol, ¿cómo se hace para domesticar al ego, y, pará, esto es un trabajo en equipo, hoy me toca estar acá, del lado de afuera, y no tan de adentro? Y, siempre, a ver, esto creo que es como una competición, que se hace con cada uno de los jugadores, yo siempre, previo a los Juegos Olímpicos, siempre competí para ser titular, obviamente. Claro. Está, bueno, sabíamos que Conte era como el titular indiscutible, bueno, Palacios y yo estábamos, y bueno, y entre nosotros, la verdad que es la mejor onda, pero dentro de la cancha, en los entrenamientos, siempre, uno se cree que la respuesta al otro. Claro. Esto es así. Pero bueno, después del, creo que una semana previa a los Juegos, el técnico siempre, siempre cambiaba, ¿no? Y una semana antes, empezó a poner más a Palacios con Conte, y bueno, sabía que, bueno, me estaba ganando ahí la pulseada, y bueno, cuando dio la lista de los Juegos, sabía que, bueno, ellos van a ser ahora los titulares, pero, qué sé yo, quizás, se lesiona, o quizás, no sé, juega mal los primeros dos partidos, y estoy yo, y bueno, después quedo yo el titular, o sea, siempre... hay un juego de ajedrez, es un juego de ajedrez mental, sí, 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 tal cual. Sí, aparte estaba latente el testeo diario, así que cualquier cosa podía pasar. Cualquier cosa, cualquier cosa, pero bueno, era como una, la competición sana entre nosotros, y bueno, eso también a mí me motivaba, porque sabía que las chances las iba a tener, ya sea titular o no, pero bueno, iba a poder jugar, y bueno, esa fue la, mi motivación personal, de ir a un juego, que ya es una motivación gigante, enorme, y bueno, después de poder jugar, y nada, intentar ganar partidos, y ayudar al equipo, bueno, eso mejor aún. Polaco, y hablando de la lista, si bien es otra posición, y dentro de lo que hablábamos, de todo el esfuerzo que ustedes ponen, ni por llegar a esa medalla, ¿qué fue lo que le llegó al grupo, sobre la decisión de Pablo Krer, en una, también en una etapa muy dura, porque hubo varias bajas por COVID, los primeros partidos, allá en Italia, y bueno, ¿cómo se lo tomó el equipo, de una renuncia, no sé si sorprendió, si formó parte, digamos, de un proceso de él, en donde ustedes veían que, que estaba la decisión tomada, ¿qué fue lo que pasó ahí? No, sorprendió muchísimo, la verdad que Pablo siempre, fue uno de los jugadores, que siempre estuvo, también desde hace muchos años, era uno de los pilares, también del equipo, y bueno, encima era el alma, es el que ponía música, en los micros, en el vestuario, la verdad que era un fenómeno, y sorprendió, pero la verdad que, todos le dimos su apoyo, porque tenía algunos problemas, con la familia, y todo lo bancamos, sabíamos que, si renunciaba, a un juego olímpico, a una lista, iba a ser por algo grande, no iba a ser porque, no tenía ganas, o, porque daba prioridades, a otras cosas menores, no, sabíamos que era por algo importante, y bueno, desde que nos comentaba nosotros, a todos los jugadores, y al técnico, de que no podía seguir, de que se quería volver, porque quería resolver unas cosas, sorprendió obviamente, pero, la verdad que, lo tomamos, con respeto, y, y bueno, siempre le dimos, la bienvenida, que si cuando quiera goler, obviamente, él va a estar, porque era, es uno de los grandes. Ahora, ¿se puede volver una renuncia, o, sí, tranquilamente, para una nueva situación, para un nuevo ciclo? Y eso va a depender mucho del técnico, qué postura tome, o qué, qué reglas, para él son, son importantes, ¿no? Para mí, obviamente, es que vuelva, pero, no sé, eso ya pasa, fuera de mi alcance, eso será algo más, del cuerpo técnico. Cristian, ¿la medalla dónde está? ¿Viaja con vos? ¿La tenés en algún lugar en especial? ¿La mirá? ¿La tenés ahí siempre a mano? Miró para el costado. Mirá para el costado. La estoy buscando, la estoy buscando. Ah, mirá, mirá, mirá. La tengo acá, la tengo acá a mano. Uy, qué límite. Una foto, vamos a sacar una foto. Mirá. Qué belleza. Mirá. Así queda, queda no solo videos, y también fotos. Sí, sí. Bueno, acá, acá cuando, cuando gané la medalla en Tokio, acá lo del club me escribieron, me dijeron, no te olvides de traer la medalla, o sea, traerla sí o sí, no vengas sin la medalla. No vuelvas. Claro, nada, y cuando siempre tenemos algún evento con el equipo, tenemos alguna jornada con chicos, deportivas, ¿no? o con algún sponsor, siempre, bueno, me dicen, si puedo yo la medalla, porque, bueno, no es algo muy común que acá en Jotiers, que nunca tuvieran un medallista olímpico, que, que bueno, que la tenga, así que, bueno, me están aprovechando también. La llevas escondida, la llevas ahí bajo siete llaves, imagino, ¿no? Porque tiene un valor simbólico y emocional muy alto, es una síntesis de tu carrera. Sí, sí, es lo máximo a lo que uno puede aspirar, tal cual, pero sí, me dio cosa traerla, viste, ya en el avión, viste, siempre tenés que tener cuidado, imagínate, la vez que te la olvidás en alguna, bueno, pero bueno, la traje, la traje, la tengo bien guardada acá en casa, y la saco solo cuando me piden, que si la puedo mostrar, pero si no, la tengo bien guardada, y para que el polvo, y en Francia ya están respirando los Juegos a pleno, toma más valor, ¿no? En París o cerca, en el país, digamos. Claro, sí, bueno, ya falta poquito, 2024, así que, se va, siempre hay alguna, algunos carteles ya en las calles, se va promocionando a poquito, ya se va hablando de la mascota, viste, de los Juegos, así que, ya se empieza a mover bastante. Tenés 32, hace un rato decías que, ya tenés tres Juegos Olímpicos, que hay que ver si, vas a estar o no, ¿te ves ahí todavía? ¿Tenés, o sea, se mantiene ese fuego sagrado del deportista, o, lo tomás con pinza y vas, mes a mes, semestre a semestre? No, me encantaría, si te soy sincero, me encantaría jugar un cuarto, si tengo la posibilidad, si el, si el físico, o sea, si voy a estar, el físico, yo creo que me va a dar, porque, tampoco que voy a tener, cuarenta y pico, y bueno, yo, bueno, voy a estar en 35, pero bueno, hay que ver si voy a estar mejor en forma, que otros chicos, que vienen de abajo, que también, que hay jugadores muy interesantes, que se están desolviendo, muy bien, en ligas extranjeras, así que, yo estoy yendo paso a paso, vamos a ver, cómo termina esta temporada, el año que viene, con la selección, bueno, con el mundial y demás, qué va a pasar, y bueno, yendo año tras año, ahora no puedo pensar, quiero estar sí o sí, no, prefiero cuidarme bien, hacer buenas temporadas, buen papel con la selección, cuidarme, y bueno, si me toca estar, genial, y si no, bueno, me tocará alentarlos. Cristian, justo vos nombraba, mostraba las medallas, yo recordaba los del 88, los medallistas del 88, que marcaron una generación, pero para todo el deporte argentino, una referencia absoluta, luego entrenadores, a donde iban, siempre eran señalados, por la gloria conseguida, futurología, después de, un poco, de todo este movimiento, ¿cómo crees que esta medalla de bronce en Tokio, puede caerle a este deporte argentino, a este voley argentino, no al de los 80, sino a este, para el desarrollo? y ojalá que sirva un montón, esto el tiempo lo dirá, ¿no? Nosotros como jugadores, intentamos hacer una movida grande, por ejemplo, con Sonder, que es la marca de ropa, nos promociona, una campaña de camisetas, y entregar kits de elementos, para clubes, para que puedan poner redes, pelotas y demás, o sea, intentamos hacer una movida después de los juegos, porque sabíamos que estaba como en alce el voley, entonces, bueno, era el momento para aprovechar, ojalá que sirva también como para que dirigentes, también utilicen este logro deportivo, para que también el voley crezca, o muevan más hilos, que se hagan más canchas, divulguen un poco más el voley, nosotros como jugadores, siempre estamos a disposición de cualquier cosa, hicimos esta campaña, intentamos por diferentes medios, hacer un poco de movida, de que se hable de voley, pero bueno, ojalá que también los demás, también puedan hacer un poco, para que se mantenga ese fuego, y no desaparezca el año que viene. ¿Cuán importante en todo esto de difundir, es el señor que mientras ustedes jugaban, gritaba como un loco, y ustedes lo escuchaban, me refiero a José Montesano, lo escuchaban obviamente, ¿cuán importante, José, y qué nos podés contar de una persona como José? José es un grande, la verdad que lo conozco hace un par de años, un tipo fenomenal, que siempre está a disposición, desde el primer día que lo conocí, me dice, Pola, ¿contás cualquier cosa? ¿vos avísame? ¿te paso mi teléfono? Siempre muy atento, una persona muy humilde, y también él nos ayuda mucho, también con la divulgación, no solo relatando los partidos, pero bueno, con las redes sociales, Twitter, Instagram, él intenta, no sé, seguir los resultados de los argentinos medallistas en el exterior, y bueno, ponen los resultados, los puntos, e intenta de alguna forma, él también sumarle al voley argentino, así que bueno, con él también siempre es súper agradecido, porque es alguien con el que podés contar. Polaco, y volviendo a, bueno, no sé si llamarlo éxodo, pero sí que hay muchos jóvenes afuera, no sé si eso atenta un poco a la Liga Nacional, o bueno, o quizás por cómo quedó la Liga Nacional, se empezaron a ir, ¿qué lectura haces de eso? Digamos, ¿es positivo que haya tantos jugadores? ¿Te gustaría que esté desarrollada, o que vuelva a ser la Liga de antes? ¿Hay una suma de los dos? ¿Qué análisis haces de eso? Recuerdo también donde decían, bueno, si se van a Europa, que jueguen, ¿no? Porque también pasaba que alguno decide a Europa, y después resultaba que como no jugaban, no lo convocaban. ¿Qué lectura haces de eso? Sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Que quizás ven la necesidad de irse, y quizás sin jugar tanto. No digo que en todos los casos pase eso, ¿no? También. Sí, a ver, a mí me parece bárbaro que los jugadores se vayan afuera, y que, no prueben suerte, pero que sumen mucha experiencia con jugadores de alto nivel, en las principales ligas, bueno, en ligas de bajo nivel, eso creo que ahí ya no suma, pero creo que ese éxodo, bueno, se dio un poco la situación, o bastante a la situación económica del país, y después, bueno, con la pandemia mucho más, y los jugadores, bueno, al cobrarnos en moneda extranjera afuera, ya dicen, no, ¿para qué me voy a quedar en Argentina? Claro. Si afuera quizás me dan un auto, me dan una casa, y quizás cobro lo mismo, porque quizás poco, lo que cobran afuera muchos, pero están más cómodos. Eso es una lástima, porque en Argentina, yo cuando fui en Lomas, mi última liga, 2016, estaba bárbara la liga, y había muchos extranjeros, ahora no hay tantos extranjeros. Lo bueno de ahora, también, bueno, muchos chicos pueden jugar muchísimo en diferentes equipos de la liga argentina, y eso le suma un montón de experiencia, pero yo creo que, hablando con muchos, es como la mayoría se quiere ir también. Entonces, o sea, está bueno un poco para todos los chicos que generalmente quizás no pueden jugar, lo pueden hacer en la liga argentina, pero bueno, a la vez también eso baja un poco el nivel, porque todos se van. Y encima de todo eso, es difícil pagarle a extranjeros para que vengan a Argentina, y los extranjeros, quieras o no, hacen diferencia en cuanto al nivel. siempre lo hizo Bolívar, UPCN, y ahora, bueno, Bolívar no está, por ejemplo, UPCN, la mayor, tiene creo que algún que otro extranjero, no recuerdo, pero el resto de los equipos, algún que otro, pero no hay, y los extranjeros también siempre lo que empujaban para arriba. Así que bueno, es un poco... Pensás que va más por lo económico, digamos, porque no es que hay algo que mejorar en nuestra liga, sino que es algo insalvable que tiene que ver con esa diferencia económica, es muy difícil traer un brasileño, un venezolano, ni hablar un cubano, digo, que hacían, que haya desarrollo y a la vez haya competencia interna en los equipos, digamos, pasa por ahí. No, o sea, la parte económica influye un montón, un montón, no sé si es todo, pero es un montón, y a la Argentina también, creo que en los últimos años bajó el nivel porque tampoco hay tanto desarrollo, el nivel de profesionalismo no es, no es tanto, de cosas básicas, ¿no? De quizás, ya sea que o te pagan tarde o que los alojamientos que te dan, si no divulgan tanto los partidos por la tele, y quizás afuera eso es algo súper normal y mucho mejor. Entonces, los chicos, muchos dicen, bueno, me voy afuera. Así que, bueno, pasa por lo económico, sí, pero también pasa porque quizás no hay un plan concreto de trabajo, de desarrollo para que el volei crezca año a año. Quizás hay proyectos, yo diría que faltan proyectos, hay proyectos chicos de un año, de una temporada, pero no hay proyectos largos de años. y eso también da incertidumbre. Entonces, ante la incertidumbre, muchas veces alguien prefiere estar cómodo y sabiendo que va a tener quizás más progreso en otro lado. digamos, teniendo en cuenta este contexto que nos relatás y tomando la medalla, tomándote la medalla prestada, si tuvieras la posibilidad de regresar en el tiempo y juntarte con el poglaje en chiquito que empezaba a jugar, ¿qué le dirías? Uff, pregunta difícil, pregunta difícil esa. No, diría que sea perseverante, que no me bajonee sobre algunas decisiones deportivas, más que nada, a mí me tocó estar muchas veces también afuera del plantel, ese quedaba fuera del Mundial 2014, por ejemplo, por lesión, del Mundial 2010 también quedé fuera, entonces, le diría eso, como perseverar que si tenés un objetivo de mente que vaya para adelante, que no te rinda, básicamente, que si tenés algo en la cabeza, intentes, después, bueno, si no lo lográs, al menos te quedás tranquilo de que lo intentaste, pero si no lo intentás, sabés que si o si no lo vas a conseguir. Aplica la perfección con la frase que ahora te hizo más famosa del Cholo Simeones, Eva, Tommy, Cristian, el esfuerzo no se negocia. Claro, exacto, el esfuerzo paga a la larga, yo siempre digo eso. Un ejemplo de perseverancia y ojalá que esa perseverancia también te encuentre en París. Cristian, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo a la distancia, repito, ojalá que en este tramo largo todavía hacia París podamos volver a encontrarte y seguir charlando de Devole y mucho más. Dale, bueno, muchísimas gracias a Seba, Tomás, a Damián, la verdad que, bueno, súper, unos genios en los tres, así que siempre a disposición por cualquier cosa que se necesite. Abrazo, Brandon, gracias. Abrazo. Adiós. Cristian Poclaje, como dijimos en el inicio de esta charla, un medallista olímpico. Sí, te iba a decir eso, qué honor, qué lindo, ¿no?, poder charlar y lleva, Tomi, más de 45 minutos. Sí, 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 la verdad que... Sin apuro, sin me tengo que ir, con tiempo, un medallista olímpico. Sí, y además el tiempo que nos regala y la verdad que uno cuando los contacta un poco lo que comentábamos, las ganas de... Sobre todo en pandemia, ¿no?, pasaba eso de que estaban realmente aislados porque no había vuelos y más, y bueno, justo ahora pudieron ir los padres a verlo después de tanto tiempo y así todo, bueno, se hizo un hueco en la cena francesa como para charlar y lo hizo con mucho gusto, así que nada, un honor siempre y un gusto enorme al poder hablar con Cristian Poblaje y con esa humildad, ¿no?, también de por ahí jugar poco pero tener que hacerlo bien y yo me quedo con eso, con todo ese esfuerzo, pues me imagino ustedes también lo pensaban en esas épocas en donde estaba todo cerrado acá y bueno, un poco en Europa trataban de alivianar y quizás algunos podrían haber dicho, no, bueno, yo no, está bien, una lectura son Juegos Olímpicos es el último esfuerzo que vamos a hacer como camada pero bueno, había que creer en ese equipo y pensar que estar convencidos de que lo podían lograr que no es fácil, porque la verdad que estar en Europa cada uno con otras realidades y ver que van a superar todas las adversidades para estar en Tokio la verdad que no, también de eso se trata, el mérito está ahí también. Sí, lo tengo congelado acá, Ceres, a ver si está volviendo. Sí, justito, justo. Quedó una, ahí está. Justo ahora, pero bueno. Ahora, sí, no, está, está como pixelado pero está. Está relajado, se relajó la conexión cuando vio que se bajó Poblajen, dijo, bueno, no, está bien. No, no, si querés, si querés salir y volver a entrar aunque sea para... Ah, no, ahí está, no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dale, dale, ahí está. Va queriendo de a poco, va queriendo de a poco. va queriendo. Quedé cansado del maratón de Sevilla del domingo, muchachos. Hablamos de volei. No, eso. Dormí casi, me empecé temprano. Hablamos, hagamos un, ahí un salpicón, cortito. Tenemos acá al especialista en tenis, se jugó el abierto de Río, ¿no? El ATP 500, de 500, no sé, Tommy, sí, el ATP 500, bueno, Schwarzman perdió la final contra de Carás, pero sí, sin dudas, la noticia para nosotros tuvo que ver con el maratón de Sevilla y el récord argentino que un poco veías venir en nacional, femenino, obviamente, y bueno, esa clasificación al mundial y todo lo que significa, la verdad que fue, fue una gran alegría para una Florencia que además tiene los récords de 3.000 al maratón, creo que le falta el de 10.000 nada más, ¿no? Falta solamente el 10.000 de pista, tiene 3.000 y 5.000 llanos en pista, 10 kilómetros, 21, 15, 30, 42, en ruta, o sea, tiene todo en su poder y lo dije en su momento, va a ser, pueda tranquilamente hacer el récord, yo creo que está en condiciones de ir por Gladys Tejeda, la peruana que también en la misma carrera consiguió el récord sudamericano, mejoró el récord sudamericano, Florencia Borelli hizo 2 horas 26.54, mejoró más de 2 minutos el tiempo que había hecho la chaqueña, Marcela Cristina Gómez, que también corrió en Sevilla, pero que debió abandonar, un poquito más atrás, terminó la atleta de Pilar, Dayano Campo, ocupó el puesto 23 con 2 horas 31.36, y también para mencionar la gran actuación del tucumano Pedro Luis Gómez, que a sus 35 años logró la cuarta mejor marca histórica de la Argentina en maratón, el tucumano, el tucumano, el tucumano Gómez hizo 2 horas 13.28 para meterse ahí entre Joaquín Arbe, Antonio Silio y Eulalio Muñoz, bueno, él conversa con ellos, así como dicen en España de tú a tú, en una carrera súper rápida, donde conversando un poco con Florencia entre domingo y lunes, se dio todo, porque un maratón es una lotería, básicamente podés estar súper bien entrenado, pero te toca lluvia y marche preso, como le pasó a Dayano Campo el año pasado en el maratón de La Pampa que hizo un carrerón, le agarró una tormenta torrencial durante las más de 2 horas que corrió y se quedó afuera de Tokio, bueno, esto es el maratón, pero bueno, súper feliz por el logro de Florencia que ratifica que es la mejor fondista argentina de la actualidad. Recuerden que este mucho más, sábado 11 de la mañana, mejor correr, aquel amigo de la mitad de Ceres, por supuesto, entonces vamos a estar el sábado, realmente porque está viajando, llega el jueves Florencia, va a llegar con Marcela que se va, Marcela Cristina Gómez que se va para Brasil, seguramente, Dayano Campo que vuelve para Buenos Aires y el Tucu Gómez que vuelve para Córdoba donde está fincado ya hace muchos años, también tuvimos el sudamericano indoor, con actuaciones dispares de los atletas argentinos en un torneo indoor, como se hizo en Cochabamba, ¿no Tomi? Sí, sí, el segundo sudamericano, y el segundo que también fue en Cochabamba, ¿no? Los dos ya se hicieron en Cochabamba. Exacto. Sí, hubo algún récord argentino en 4x400, 4x400, sí, exactamente. Igualó en salto en alto, igualó Carlos Lalloy, también el que había hecho hace dos años, en indoor estamos hablando, sí, estaba repasando antes del torneo, ¿no? Que como referencias, más allá de quiénes van y qué medallas hay y demás, las, que, como nunca es difícil competir en indoor, sí, no es tan normal, no es tan común, quiénes podían ir por el récord, y claro, uno repasaba y tampoco era tan fácil, porque en Caravaggio, por ejemplo, en Bala, tiene la referencia de Germán Lauro, que era, pero, cómodo en mundial indoor, competía, y tenía la suerte de competir todo el año, tanto en indoor como en outdoor, y bueno, Germán Charavillo también tiene sus propios récords bajo techo, y me acordaba de aquel festival en Santa Fe de salto con garrocha, así que bueno, es como, no sé si llamarlo, no era la segunda tanda, pero sí, este renacer para muchos, de, bueno, de por lo menos tener un torneo como referencia, y al que le fue mal, tener esa posibilidad, tener revancha, y no decir, che, no, te fue re mal en este sudamericano, así que no, no te vamos a dar más crédito para el año, sino al contrario, que puedan tener revancha pronto, que es difícil, en indoor que tengan una revancha, sobre todo los, para las, algunas pruebas que son de 60 metros, que son inclusivas, exclusivas para el indoor. Justo pensaba en eso, Tommy, que bien que vendría, estamos en un momento de manta corta, obviamente, a nivel económico, un, un, una pista indoor, no, una pista completa, me refiero, no, y sería un lujo, no, es como, como, como desarrollar los deportes de invierno. Exactamente, sí, exactamente, sí, el otro día leía un tweet, hablando de lo, del Sierra de los Juegos de Pekín, que hacer una, una pista de Snowboard Halfpipe, sale más o menos entre 300 y 400 mil dólares, es un montón de plata, pero después el mantenimiento es relativamente sencillo, es una gran inversión, en el primer momento, es como hacer una pista, hoy por hoy, de ocho carriles exterior, más o menos sale lo mismo, pero bueno, tiene que ver con el desarrollo, lógicamente, lo que siempre venimos pidiendo. La necesidad va a estar siempre en, a ver, se justifica con la utilización, y la utilización tiene que haber una necesidad, y pasa mucho, no sé, con las canchas de, de, de bajo techo, de, de tenis, de tenis, es muy difícil encontrar canchas bajo techo, a ganar en Buenos Aires, Costa Rica, y en la Patagonia, es más normal, tener esa necesidad, entonces, me parece más por ahí, tendría que haber algún estadio, cubierto, y más, justo que estuve en, Córdoba, y se está hablando de demoler el Orfeo, así que imaginate, estamos, no estaríamos progresando en ese aspecto, así que bueno, sí, uno se le ocurre Ushuaia, o Río Gallegos, como de Río Dápia, sí, ciudades en donde, piensen que, que bueno, que es, que es necesario, tener ese tipo de, de, de lugares, para, por ejemplo, una pista cubierta, e incluso serviría para los colegios, como siempre hablamos, ¿no? Tener un desarrollo, y una, una dinámica, que no sea solo construirlo, y, y que quede ahí, que quede ahí, ¿no? En un solo evento, en una sola, eh, para un solo torneo, sino bueno, buscarle la, la razón de ser, ¿no? Sí, pasa que también tiene que ver con la utilización, no sé, el otro día se volvió a hacer viral, esto de, hablando de pistas, el posteo que hizo Leonardo Malgor, sobre la pista de Cachi, exacto, sí, esa pista, en 2017, recuerdo haber escrito una nota, todavía trabajaba para la nación, la otra grieta, la titulé, y sigue estando ahora, o está, cuatro, cinco años después, peor, una pista que se hizo con la mitad de los materiales, mitad de materiales se usaron para Cachi, mitad de materiales se usaron para, real, para, para la pista en Salta, entonces, eso tiene que ver con, con la dinámica del deporte en la Argentina, y es justamente una, lamentablemente, y estás hablando de una pista que justamente se usa, digamos, muchísimo, y cada vez más, que quedan para las que, para las que, las que falten en poca utilización, ¿no? van muchísimos atletas de Argentina, de Uruguay, ¿por qué? porque tiene algo muy puntual Cachi, tiene una pileta, tiene una pileta, que lamentablemente el techo ya no está cubierto, tendría realmente, tiene todas las condiciones para ser un centro de mediano rendimiento, ideal en Cachi, ¿es complicado de llegar? sí, pero ahí se hacen, se hacen, y queda demostrado con lo de Florencia Borelli, con lo de Joaquín Arbe, los dos hicieron los récords argentinos, entrenándose, ¿dónde? en Cachi, tiene algo, algo hay ahí, mi hermano, y es el doping, como siempre se dice, el doping legal, ¿no? porque es ir a, a sumar glóbulos rojos y glóbulos legales, para poder correr cuando bajan al llano. Antes de despedirnos y estar cerrando después de, después de una hora de programa, solamente un sí o no, para cada uno, ¿Manu Ginobili va a entrar en la clase 2022 del Salón de la Fama? Debería, ojalá, esperemos, esperemos que sí. Después de haberse anunciado entre los finalistas, pues estoy viendo los nombres. A ver, ¿qué tenemos? No, 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 los primeros que aparecen acá, entre los jugadores Tom Chambers, Lainsey Wallen, que pasan desapercibidos, no son nombres muy rutilantes, después bueno, entrenadores, Gary Blair, Devin Hickson, un árbitro, Joy Crawford, pero no hay nombres rutilantes, parece como el nombre más fuerte de toda esta clase, Ginobili debería entrar. Falta todavía, igualmente falta todavía para la elección. Aparece en la publicidad de los 75 años de la NBA, apareció el otro día en el video que pasaron cuando estaban subiendo las grandes glorias al estrado, cuando había terminado los dos primeros periodos del partido, que obviamente también subieron Curry, Jordan, LeBron James, de los que estaban jugando, digo, Harden, Jordan no, obviamente, Magic Johnson, bueno, y un montón, y unos cuantos que obviamente ya no están entre nosotros. Y en varias imágenes, en una imagen por lo menos tengo el recuerdo de haberlo visto a Manu, lo tienen muy en cuenta, los nombres que mencionás, Eva, no sé si es porque estamos pecando de hiper argentinos, ¿no? Y del deseo. Claro, eso para ir al miedo. Tenemos una mirada bastante sesgada y capaz que... Ojalá meter, pero por los nombres que hayan dos vueltas, debería entrar. Sí, con Paula Pareto, los dos grandes deportistas argentinos del siglo XXI. Así es. Damián, Tomás, muchachos, muy buena semana, por supuesto, hoy te hemos tenido un notón con otro medallista olímpico, venimos de medallista, de medallista, no es presión, por supuesto, para la producción, pero venimos... Bueno, viejo, que se haga cargo y que se tenga que hacer cargo, que se ponga el saco de las medallas, que se las cuelgue. Te toca, Seba, eh. Están diciendo para ir por un canacho. Por eso. A ver si medallas en Beijing queremos, que ahí hubo medallas con sangre argentina en Beijing. Sí, Ferreira, ¿no? Exacto. Ahí, a ver qué dice la producción. Bueno, veremos, veremos a ver qué podemos encontrar. Nos encontramos, por supuesto, el martes a las nueve de la noche. Damián Cáceres, Tomás, ¿hay programa el martes? ¿Hay programa? Sí, ¿hay programa el martes? ¿Hay programa el martes? Es feriado, pero hay programa. Ah, es feriado. Fui. Mirá, mirá, mirá. Cierto, y tengo un asado. Bueno, espero llegar con... No, bueno, será el programa, será durante el asado, porque... Vos asado, al mediodía tengo un asado, ahora me hiciste acordar, Tomás, porque feriado dijiste, conecté con el asado, obviamente. Por eso, a ver, estamos al aire, ¿no? Todavía. Estamos al aire, por supuesto, sí, sí, sí. Lo que no se negocia es el día, No, no, no. Ha establecido el martes, después se verá la hora, bueno, si juega, porque debe haber Copa Libertadores el martes que viene, seguramente, pero es el día, digamos, es el martes o nunca, martes y preferentemente nueve de la noche. Perfecto. Ahí estaremos. Esa es la cita, nos encontramos la semana que viene, por supuesto, con más de este Por Deporte, un nombre que nos encanta llevar, gracias por la confianza, por supuesto, a la gente de Relatores, nos vamos a encontrar el martes que viene en la app de Relatores y aquí en el canal también de Twitch. Nos vemos.